Yo te protegeré de tus miedos Soy tu príncipe azul Ángel del cielo, no hay más que temer Hoy como ayer, siempre me vas a tener Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy La fuerza mayor está en el amor Es interior La meta es darlo, deberás mostrarlo Sin razón, con el corazón Yo prometo que te cuidaré Y para amarte solo viviré Cuando triste estés, ahí estaré Con este inmenso amor que yo siento por ti Y nunca llorarás Tú serás lo único La fuerza mayor está en el amor Es interior La fuerza mayor está en el amor Deberás mostrarlo Sin razón, con el corazón Amar es comprensión, es dar completo el corazón Es besarnos, perdonarnos Es un tesoro, un gran regalo Solo importa tu amor Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy 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 Fuerza mayor, es interior, lo que da es tan lo, te verás mostrando sin razón con el corazón. Amén. Si ella te hace falta, come el agua, si es tu mayor necesidad. Si por su amor eres feliz y el mundo es gris cuando no estás. Si no concibes vivir sin verla sin duda, es la mujer que tú soñabas. Si ella te quiere y es el amor de tu vida. Regale todo, amala sin medida. Demuestrale a diario que es ella tu reina, tu consentida. Que conocerla fue un milagro, un regalo que te dio la vida. Si para ti no hay otra, debes cuidarla, evitar hacerla llorar. Si te comprende, es tu cualidad, hazla tu amiga de verdad. Y será tuya hasta la muerte. Ya verás que no se va y no traiciona. Si ella te quiere y es el amor de tu vida. Regale todo, amala sin medida. Por nuestra amor tu pregunta. Te demuestra a diario que es ella tu reina, tu consentida. Y ahora ves ti no hay una nada. En cuanto a diario, lead a ti no se millones de Kamera, Capoe, amala sin medida. También entregaré tu ser y ella será tu luz en cada despertar. Si no concibes vivir sin verla sin duda, si ella te quiere y es el amor de tu vida, tu entrega de todo, amada sin medida, tu encuesta de a diario que sella tu reina, tu mal sentida, que conoce la fue un milagro, un regalo que te dio la vida. Que conocerla fue un milagro, un regalo que te dio la vida. Musica al mio amore, il primo e l'ultimo. Musica al futuro, ed il passato in me. Musica al futuro, la musica mi acercia. La música es el amor Primero y también unidad Recado mi occhio grande La música es el cielo